Se condenó justamente por el delito por el que venía acusado Skari, que era el homicidio perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y la pena de prisión perpetua. Así que logramos este pedido de condena, fue formalizado tanto por la Fiscalía como por la querella, y bueno, la verdad es que hemos arrancado la máxima pena posible, que era lo que entendíamos que correspondía para lo que fue esta historia, que fue el crimen, que fue el crimen del 5 de mayo de 2017, con Alejandra quemada viva por Skari, pero fueron también muchos años, desde los 5 años de edad, que Alejandra padecía la violencia machista, y bueno, fue el desenlace fatal. Así que estamos, por lo menos desde la querella y desde el movimiento de mujeres, muy conformes con este resultado. Fueron muchos años de opresión, donde él se sentía dueño de Alejandra, de ella, y digitaba su vida y su cuerpo. O sea, Alejandra no podía ir solo al profesorado, era vigilada, no podía hacer nada sin pedirle permiso a pesar de la edad. Y lo que aparece, digamos, que es lo que él, bueno, de hecho lo planteamos desde la querella, él, después de cometido el crimen, la conducta o lo que planteaba era que él no le permitía tener novio y que ella tenía pastillas anticoncertivas en su cartera. Y que tenía 2.000 pesos en la cartera, que obviamente, como no se lo había dado él, se lo había dado, suponía el novio. Y esto entendemos que fue lo que desató la ira de él.